Carlota Corredera ha vivido toda la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva de una forma muy intensa tanto a nivel profesional como personal. La presentadora se ha volcado con la desgarradora historia de Rocío Carrasco que ha supuesto un auténtico tsunami mediático que ha removido muchas conciencias. Ahora, la de Vigo ha querido rendir un homenaje a la hija de Rocío Jurado y algunas de las mujeres que le han acompañado estas semanas. Sororidad con vosotras, al fin del mundo, hermanas, ha escrito Carlota Corredera junto a varios emoticonos de corazón en color morado. En la imagen aparece Sonriente junto a Rocío Carrasco, la directora del programa Ana Isabel Peces y la periodista Ana Bernal que le ha acompañado como tertuliana y colaboradora en Plató durante la emisión del documental. Esta imagen es mucho más que una fotografía de compañeras, con ella Carlota Corredera y Rocío Carrasco han vuelto a demostrar el afecto tan necesario entre mujeres y el apoyo hasta el final. Para Carlota Corredera presentar Rocío, contar la verdad para seguir viva ha sido mucho más que un trabajo. La periodista es una defensora del feminismo y ha creado un fuerte vínculo emocional con la madre de Rocío Flores empatizando con su dolor y sufrimiento durante los últimos 25 años. Thank you for watching. Sin duda, Carlota Corredera se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Rocío Carrasco, y salta a la vista no sólo frente a las cámaras. Pero no sólo en ella, Rocío Carrasco también está muy unida y agradecida a Ana Isabel Peces, conocida por todos como Anaís, con la que se fundió en un tierno y significativo abrazo como broche de oro a más de 60 horas de grabación para Rocío, contar la verdad para seguir viva y dos entrevistas muy potentes en directo. Gracias por ver el video.